La Fiscalía General de la República sigue investigando el cordón sanitario impuesto el fin de semana en el Puerto de la Libertad. Esta mañana estaba citado el ministro de la Defensa, pero se excusó y su cita fue reprogramada. Pero mañana se espera la declaración del ministro de Salud. Y hoy, el fiscal general de la República se refirió al tema. El fiscal general de la República, Raúl Melara, expresó que el tema de los cercos sanitarios que se están implementando en los municipios durante esta emergencia por la pandemia del coronavirus, están bajo investigación. Por ejemplo, el caso de la libertad. A partir del viernes abrimos la misma y estamos dentro de eso. El día de hoy nos va a llegar a la Fiscalía General el ministro de Defensa. Tengo entendido que el ministro de Salud llegue el día de mañana y vamos a seguir ahondando para ver cuáles fueron los motivos o la base legal para poder establecer estos cercos sanitarios. Expresó la ilegalidad en que caerían los alcaldes si decretan toque de queda en los municipios. No pueden establecer un toque de queda bajo ningún punto de vista. Esto es algo totalmente legal. Solo se tiene la facultad a través de la Asamblea Legislativa, a través de un régimen de excepción. Entonces, definitivamente, esto no puede suceder. La autoridad que establezca toque de queda, alcalde, consejo municipal, si lo hacen, están cayendo en ilegalidad y van a ser procesados. El fiscal reafirmó su compromiso con la población y dijo estar atento a las denuncias generadas durante la emergencia sanitaria. La fiscalía está para ser garante de los derechos de la sociedad y del Estado. Cualquier persona, bajo cualquier circunstancia, que sienta que está siendo objeto del cometimiento de un delito, puede acercarse a la fiscalía. No solo estamos hablando de este tema, estamos hablando de cualquier tema. Y la fiscalía tiene la obligación de investigar y determinar si hay o no hay una arbitrariedad que se está cometiendo en contra de alguien. Con imágenes de Dagoberto Alfaro, Jennifer Hernández, Noticias Cuatro Visión.